En una de las habitaciones, la señora Morena Real, de 24 años, hija del conductor televisivo señor Jorge Real, acompañada de la señora Pedano Dayana, de 37 años, y la señora del milagro Joana Ayelen, de 25, quienes en momentos se encontraban en la habitación por causas a establecer probablemente por la cercanía a una vela próximo al sector del jacuzzi. La mitad de la habitación en el baño. Se produce un foco de incendio en una cortina, estamos hablando en el baño donde está el jacuzzi, y la vela obviamente toca la cortina y comienza el fuego, el cual fue extinguido por ellas mismas, por estas tres señoritas, entre ellas Morena Real, a posterior realizan disturbios, lo que causaron molestia entre los dos huéspedes. Ahora, Morena Real dice que no estaba en el hotel, que no había cortina, que ella no prendió fuego a nada. Bueno, molestaron a otros huéspedes, por las que fueron reubicadas en habitaciones en donde utilizando una imagen de San la Muerte. ¿De San la Muerte? Sí, claro, porque parece que en el incendio estaban haciendo un ritual satánico, al lado de la vela había estampitas de San la Muerte, y ellas no querían dejar el cuarto. ¿Pero es para que se muera alguien o para que se salve? No lo sé, yo te leo lo textual de la policía. Y otros elementos que habrían desarrollado, bueno, un ritual religioso, ante esta situación el personal de la administración del establecimiento se le solicita que se retiren, dicen, señoritas, se van, a lo que en primera instancia dicen, no, no nos vamos nada. Bueno, las entrevistaron y finalmente dejan, como llega la policía y hace todo este... ¿Las rajan o se van? Las rajan. Gracias. Gracias.